El R.I.P.A. Riquelme 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 ¡Bravo, revántalo! ¡Revántalo! 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 ¿Te encargas a la güera? ¿Un spray? ¿Y tú qué quieres? ¡Revántalo! ¡Señorita! ¡Yo quiero un spray! ¿Me pones un spray? ¡Revántalo! 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 ¡Woongy! ¡Oni! ¡Oh, ni! ¡No, ni! ¡Min! ¡No, ni! ¡Min! ¡No, ni! ¡ Sor, ni! ¡No! ¡No, ni! no tengo mucho peso yo te chido el palomita sonado ya dije ya dije ya dije ya dije no tengo mucho peso no tengo que me agarre donde tienes bueno, los pies no no, no tengo que me agarre los dedos que me agarre pero esta va a tener se la va a romper se la va a romper la esta riegt la esta riegt la esta riegt si esta riegt ¡Police! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo 하每 estimate! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Apenas el viento, serás tú ¡Gracias! 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 ¡Cárgalo! ¡Bua! ¡Bua! Rey, rufle, cachetos ¡Lenché! ¡Bua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roy! 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 ¡Chingalo! ¡Arriba el sillero! ¡Ahhh! 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 ¡Esa! ¡Bravo! Gracias.